Por mentirosa Fue por una mujer que me dejó solo y perdido Sin importarle nada, sin razón y sin motivo Pero la pagará, sí, la pagará Aquí en la tierra puedes más allá Todo el daño que me hiciste, lo que me hace yo sufrir Tú tendrás que pagarlo antes que llegue tu fin Y será tu castigo el tener que regresar a mí Pidiéndome perdón y arrepentida de tu maldad Y como quiere Dios, yo te perdonaré Y así me liberaré de esta prisión Y como quiere Dios, yo te perdonaré Y así me liberaré de esta prisión Una palabra Tú me tienes medio loco con tu falto proceder Oye bendita mujer, tú la tienes que pagar Tú la pagarás Mujeres como tú se consiguen donde quiera Yo he tenido muchas buenas, tú saliste traicionera Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la tienes que pagar mami Eso no se hace Porque el que hay hierro mata Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la tienes que pagar, tú la pagarás Tú la pagarás, tú la pagarás Cuando más yo precisaba de ti, me abandonaste Tú la pagarás, tú la pagarás Ahora sí, es la ley de la vida Aquí se hace el yaquí Poco por hoy 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 Tú la pagarás, tú la pagarás Yo seguiré mi camino Quiero que me dejes en paz Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la tienes que pagar Tú la pagarás, tú la pagarás Y ahora ¡Vete!